Amigos, ya quedaron nuestros frascos listos con su etiqueta, cada uno con su etiqueta, mirenla, nombre, producto, cantidad y origen, listo, ya el nivel no pasa nada porque es un producto natural, no es envasado en una planta procesadora, entonces el nivel no pasa nada, igual la diferencia no es mucha y tiene promedio estos envases de 350 a 370 gramos de miel, netos, entonces ya saben para que sepan, primero una gramera, pesen el envase y luego pesan la miel para saber cuánto hay neto de miel, listo, miren eso, es una miel muy clara, como pueden ver, se puede observar, ya este es nuestro producto final que va a ir directamente al consumidor, muy sencillo, muy fácil para que lo puedan hacer ustedes en casa, listo, si tienen igual alguna o algún tipo de dudas en el momento del envasado, no duden en comentármelo, igual en la llave, ya les voy a mostrar, puede ser un poco más grande, la llave para que sea un poco más rápido el envasado, pero yo no tengo afán, me gusta usar esa llavecita, aunque si quieren ustedes pueden usar una más grande, listo, entonces ahí quedó ya nuestra miel envasada, muchachos.